Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Esto es Desde Aquí, Informa. Este es el resumen de noticias de la semana. Días pasados fuimos a la localidad de Glew y allí estuvimos en el Club Defensores de esa localidad donde se realizó un festival solidario para juntar fondos y colaborar con Aarón. Aarón es un chico que tiene su cuerpo quemado el 60% producto de un incendio que se produjo, por supuesto, en su domicilio. Vemos la nota que ahí nos explica la tía y la madre de Aarón. Aquí estuvimos en la casa y Aarón se quemó el 60% en el sentido de la ropa en los 20 meses y estuvimos en el hospital Garza del 1 de diciembre. Y estuvimos cuatro meses. Bueno, y ahora haciendo esto para ayudarlo a él, porque todo sale caro. Así que nada, agradecer a toda la gente que vinieron y acá estamos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, soy la tía de Aarón. Ellos vinieron el 31 de noviembre para casa porque se encontraban en situación de calle, ya que Roxana está cruzando una enfermedad crónica. Necesitaba hacer tratamiento en el hospital de clínicas. Estuvo internada en el mes de octubre en este hospital. Y cuando ella volvió a pilar, se encontró con que la casita que le habían prestado y todas sus cosas ya no estaban más. Estaba en situación de calle con Aarón de cuatro años, con ese cliente de 19 años que él es capacitado, y con Franco de 12 años. Entonces yo le invito al alquiler que yo tengo a que esté más cerca mío, para que ella pueda hacer su tratamiento y poder conseguir un alquiler cerca de casa, para ayudarnos mutuamente. Esa misma noche, el primero de diciembre, se nos incendia la habitación donde estaba Aarón, por un desperfecto eléctrico en un curvo. Lamentablemente se quemó el 60% del cuerpo, perdió ambas manos. Y ellos siguen en situación de calle. Si bien desarrollo ofrece una casilla, no tenemos dónde colocarla. Aarón necesita seguir con un tratamiento, necesita una máscara rígida, mallas especiales que salen carísimas. Estamos tramitando el certificado de discapacidad. Y también vamos a iniciar la pensión para poder ayudar a Roxana, ya que solamente la entrada que ella tiene es una pensión de madre de siete hijos y la pensión de su hijo discapacitado es equilibrada. No puede trabajar en las condiciones de salud que está mi hermana, porque su enfermedad está muy avanzada. Pedimos ayuda, pedimos colaboración, porque Aarón necesita cremas especiales que son carísimas. Garrahan cubre todos los antibióticos, pero no las cremas. Pedimos la ayuda para que ellos tengan una vivienda digna. Pedimos a los que puedan colaborar un aporte en un número de segunda cuenta del Banco Provincia, que tengo yo, y les puedo pasar el número. que es el 014-0037-3037-18-5031-18-638, a nombre mío, que es López de Armentia Graciela Alejandra. Eso es un CBU. Les agradezco muchísimas gracias. Eso es un CBU. Eso es un CBU. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Nos va a estar hablando sobre actualidad y mucho más. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, primero que nada tengo que decir que estoy sumamente preocupada, que estoy sumamente angustiada de ver a los argentinos decepcionados con este gobierno que tenemos, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos económicos. El dólar que tocó el piso ayer de los 47 pesos. La incertidumbre permanente que significa para todos los argentinos no saber qué va a pasar al día siguiente. Cada día que pasa es un día donde se le agrega un nuevo problema a los argentinos. No les alcanza para comer, no les alcanza para comprar la medicación, no les alcanza para viajar. A la clase media no les alcanza ahora para utilizar el vehículo que antes era un medio de comodidad para llegar a su trabajo. ¿Está mal la educación? ¿Está mal la salud? Creo yo que hay mucha gente que ha sufrido una gran decepción y no me pone contenta de eso, porque la verdad que la gente necesita un gobierno que se ocupe de sus problemas, no un gobierno que nos relate los problemas que tenemos. Nosotros necesitamos un gobierno que se despierte de una vez por todas y no nos deje como herencia todos los días un país peor que el día anterior. Porque la verdad que la gente está desesperada porque dice, bueno, estamos mal, pero ¿cómo va a terminar esta historia? ¿Qué nos va a pasar la semana que viene? ¿Qué nos va a pasar dentro de 15 días? ¿Qué nos va a pasar dentro de un mes? No hay de parte del gobierno nacional ninguna reacción. Uno no ve que quieran cambiar mínimamente el plan económico que tienen y las propuestas que le presentan a la sociedad, la verdad que para aliviar, como dijeron, para aliviar un poquito la situación económica del país, no se ven. La propuesta esa está muy lejos de solucionarle los temas a la gente porque muchos de esos productos recién van a estar en la góndola del Mene Puglia. Me enteré que tenés un proyecto, Blanca. Y yo la semana pasada presenté un proyecto en la Cámara de Diputados que lo que yo intento con ese proyecto es concientizar. El proyecto lo que dice es que en las boletas de los servicios de gas, de luz, en las boletas de teléfono, en las boletas de los impuestos que pagamos a nivel provincial, venga la leyenda de que la violencia de género es un delito y que lo denuncian. Mi idea es que todas las boletas tengan esa leyenda, que la violencia de género es un delito, que hay que denunciarlos y ponerle a la mano de los vecinos de la provincia de Buenos Aires toda la información que puedan tener, ya sea la defensoría, ya sea dónde pueden denunciar la violencia de género, no que cada vez que les pasa algo a los habitantes, no solamente a las mujeres porque hay mucha violencia contra los jóvenes, hay mucha violencia contra los niños. Entonces que tengan, así como todos guardamos en forma muy sencilla, sea en el cajón del mueble que tenemos a mano o que ponemos en la heladera la boleta de la luz, la boleta del gas, de los servicios municipales o, mejor dicho, de los servicios provinciales, que la tengamos a mano y veamos que nos recuerde a todos los ciudadanos de la provincia que la violencia de género es un delito, pero también que nos dé la información que nos sirva para actuar en el momento. Es un proyecto que busca, por sobre todas las cosas, concientizar con todo el tema de violencia que es muy grave, aparte de los problemas económicos que tenemos, tenemos mucha violencia. Eso es lo que propongo. Una frase que diga. La frase dice, la violencia de género es un delito, denúnciala. O sea, denunciala. Denunciala. O sea, eso va a hacer que todos nosotros, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros primos, todos en general, todos en general, nos vayamos concientizando de este tema. Pero aparte, la persona que necesita el servicio, una atención, que alguien la escucha o que quiera hacer una denuncia, tenga a la mano los teléfonos que necesite. Ah, que tenga un teléfono. Una obra realmente importante, son más de 4 kilómetros de pavimento, con una obra hidráulica enorme que beneficia aproximadamente a 400 manzanas, una obra de iluminación con LED de toda la zona, y la implicancia que tiene para muchos barrios, para, digo, estábamos allí, en el barrio Gendarmería, la avenida cruza este barrio de las 600 casitas, el barrio Santa Rosa, cruza el barrio Los Pinos, 14 de Febrero, Las Liras, bueno, muchas barriadas de Almirante Brón que no tenían prácticamente acceso. Almirante Brón tenía solo la avenida Hipólito y Urigoyen, del otro lado de las vías de Ferrocarril Roca, y para salir de estos barrios sí o sí había que cruzar por la estación de Gleu, por la estación de Longchamps, con lo que beneficia no solamente a los frentistas de esa obra, sino a muchísimos vecinos de la región. Y además, la posibilidad de tener transporte de pasajeros, que estamos ya avanzando con dos líneas de transporte de pasajeros, para que se pueda conectar toda esta zona, tanto con la estación de Gleu, con la estación de Longchamps, como directamente con la estación de Bursaco. Desde aquí informa, el noticiero donde se escuchan todas las voces. Lunes 2240, conduce Virginia Andino. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. Bueno, llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos de todos ustedes, por supuesto. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!